XCOM. Cosas importantes. Horarios. Porque se avecinan movidas que me esperaba y otras que no me esperaba. Para empezar, el... mañana, realmente, porque sale el viernes, pero el jueves por la noche lo desbloquean. Esto solamente sirve para la gente que está en el live stream. Para los que vean el vídeo no, pero para los que vean el vídeo servirá para que sepan un poco porque va a haber un poco sequía de vídeos durante una semana. Mañana no va a haber XCOM. Mañana, a medianoche, sale Crasting Racing Nitroeso. Crasting Racing. Así que se desbloquea a medianoche. Entonces lo jugaré a medianoche. Haré live stream a medianoche. A lo mejor durará un par de horas. ¿Te pondrás cámara? Sí. Ya he conseguido que vaya la capturadora, ahora quiero ver que vaya la cámara. Pero debería tener cámara. Entonces haré live stream de Crasting Racing. Y antes, a lo mejor hago un poco de live stream de Sony Roblox 2 Car. Pero subiría a YouTube la parte del Crasting Racing, seguramente. Y eso es a medianoche. Entonces, por la tarde no habrá XCOM. Por la tarde o tarde noche haré un poco de Sony Roblox 2 Car. Y luego haré un rato, pero no mucho rato, me temo, porque el viernes no tengo fiesta. Mañana es fiesta, aquí por lo menos. No sé si en el resto de sitios sí. Pero el viernes no. Y no hago puente. Así que tampoco me quedaré hasta muy tarde. Pero haré un ratillo de Crasting Racing. Y luego el sábado haré Crasting Racing también. Bien. Ocurre que el domingo, del domingo al sábado que viene, es SGDQ. Summer Games Don't Quick. Y eso siempre lo veo. Y son live stream las 24 horas. Os recomiendo verlo si no lo habéis visto. Creo que también hay retransmisión en castellano. O en español en general. Suelen haber retransmisiones en otros idiomas de los speedruns. Son speedruns constantes durante una semana a todas las horas del día. Entonces, usualmente me pongo a hacer alguna otra cosa en el ordenador y me pongo eso de fondo. Y suelen estar en latino. Pues os acostumbráis. Y ya está. Y eso me gusta verlo. Y luego, cuando vuelva de esa semana, seguramente alternaré entre Crasting Racing y XCOM. Porque como nos libramos del ovni, que honestamente no esperaba librarme del ovni. Y si no hubiera suicidado, entre comillas, dejado que se cruzaran a Conchi. Puede que hubiéramos perdido. Fácil. En cuanto te despistas, se puede colar un tío en la rampa. O que te maten ahí un montón. Se puede liar pardísima. Salimos bastante bien de esa misión. Pero iré alternando. A lo mejor hago un día XCOM o otro día este. Porque me gustaría continuar. Ya que estamos tan avanzados, entre comillas. Ya que llevamos una progresión buena. Estamos desarrollando las armas de tercer rango. Técnicamente de quinto. Yo qué sé. Las de plasma. Y las armaduras. Y hay aliens nuevos y todas las movidas. Pues me gustaría continuarlo. Aunque siempre está la tentación por ahí de metermos distintos y nuevos. Pero ya está. Hay break XCOM. Pero va a haber una semana así con poca cosa. Que lo sepáis. Del 23 al 30 no voy a grabar nada. Vale. Ahora es cuando. Ahí las granadas las tenemos para mejorar también. Eso es muy interesante. Pero sí. Ahora sí empezamos y estamos en la misión. En la misión que se petó el juego. Y por ello tengo que hacer una misión que tiene biopurga. Los perdidos e incursión de Phantom. Porque por qué no ha de tener tantas cosas. Lo que sí que teníamos que hacer. Era infiltrarnos. Oh Dios. Vale. Tener cuidado con este tío. Que tenemos que llevarlo al objetivo. A que lo piratee. Para stunear a los enemigos. Así que no debo. No debo suicidarle. A ser posible. Y me gustaría infiltrarme. Sabemos. Como siempre los spoilers nos dicen que los Phantom están por aquí. Pero ellos no deberían saber dónde estoy yo todavía tampoco. Así que me gustaría más o menos esconderme. Hay cuatro bandos en esta partida. Phantom. Perdidos. Enemigos. Que van a tener biológicos. Lo cual va a ser entretenido. Y nosotros. Me gustaría que los otros tres bandos se pelearan entre ellos dentro de lo posible. Así que voy a ir lejillos por ahora. Intentaré que se destruyan entre ellos lo máximo posible. Esta misión es la primera muy difícil. Y vamos a tener una misión solamente difícil con solamente perdidos. Que hubiera sido un paseo. Porque los perdidos no son tampoco un desafío muy grande. Con los mods están un poco mejorados. Pero tampoco son para tirar cohetes. Ahora sin embargo vamos a tener fiesta. Todo porque el juego se petó. Yo tan feliz. Que no feliz. Digo uy que lástima. Que misión más poco interesante vamos a tener que hacer. Pero ¿sabes qué? Prefería haber hecho la misión poco interesante. Cien veces a lo que tenemos que hacer aquí. Esta misión puede ser peleaguda. Va a ser el último live stream de XCOM en una semana o semana y media. Pero hoy sí que podría morir alguien. Bien sé que siempre lo digo y luego a veces no se cumple. Pero aquí podría morir alguien. Siempre prometo. Cómo mora el... Míralo. El Grenlin de Advent. No me creíais. Pero es bonito. No tengo armaduras con unos cuantos. Eh mira. Tengo la valencia de imitación. Por lo menos. Aunque preferiría que fueran más Celatid. Pero son increíblemente caros. Y ya habéis visto que el dinero parecía que sobraba. Pero no. No sobra. Que yo ya me lo... Yo ya me lo sabía. Un momento. ¿Esto es correr? Ah. No me engañes. Interfaz. No sé por qué me estoy ganando con tos en guardia cuando estoy oculto. Pero yo a lo mejor me salva de algo. Que los phantoms son invisibles y podrían aparecerme por la espalda. Sabemos que están aquí. Porque lo están. Pero prefiero cubrirme las espaldas. Recordatorio que hay que ir a por el rescate de Conchi ya. Aunque de todas formas me lo vas a tener que recordar la semana que viene. Porque hoy me acuerdo. La semana que viene ya no te prometo nada. Porque mi memoria es un poco así. Aunque creo que ya no sorprende a nadie. No les pilla de nuevas a nadie. Tenemos ocultación. Y tenemos curación con este tío. Tenemos mucha curación. Eso hay que dándolo en cuenta. Vamos necesitando mejorar el escuadrón a 10. ¡Wow! Son unos cuantos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué bonito! Con hongos. ¡Eh! ¡Eso! Eso es una cosa que existe. Y vamos a tener que enfrentarnos a ella. ¡Phantom! ¡Defender mi honor! ¡Mierda! No sé dónde se habrán movido. A ver. Los enemigos deberían entrar en acción una vez que reciben un disparo. Imagino que un elegido... O sea, que un elegido. ¿En qué estoy pensando? Que un bicho de estos... Un zombie les pega una colleja. Significa que se habrá activado ese enemigo. Aquí tenemos una cosa que piratear. Es más, si lo piratea... El operativo a la resistencia... Los enemigos se stunean. Y creo que son varios turnos. Eso es una muy buena ventaja. Pero tengo que llevar a Perico el de los palotes... Hasta allí. Y hay Phantom por ahí pululando. No me gustaría que me descubrieran... ¿Por qué te llevo delante Perico el de los palotes? ¿Sabes que si te matan a ti? A ver. Una estrategia perfectamente válida es que le den a la ventaja de stunear a la gente y suicidar a este tío. Ante la duda, si alguien tiene que morir, prefiero no ser yo. Sí, comandante. No sé si debería acercarme mucho a la zona donde estaban los Phantom, pero parece que está despejadita. Los edificios podrían ser un amigo mío. Por aquí dudo que me vayan a aparecer. Siempre que no rompamos ningún cristal para entrar... Vamos a colismear. Uf. Me ha dado miedo. Se ha laggeado un poco y digo, ya está, los hemos descubierto y por lo tanto nos han descubierto a nosotros. No sé si debería... Ah, Gunkata esta mierda mola. Ahora tenemos el doble, me parece, de puntos de reacción en guardia. Y este tío por defecto ya dispara dos veces. Ahora dispara cuatro. Las pistolitas solían ser una clase que no me gustaba mucho, pero tienen su rollo. Tienen sus cosas. No sé si... Hombre, son enemigos biológicos, no van a tener granadas por traer a la gente muy junta. No debería pasar nada. Y todavía hay muchas cosas que aún no hemos visto. Y porque he integrado, porque he integrado, porque he puesto la misión, no hacer la misión de Sen, ni la de los... Oh, wow. ¿Cuánta vida tienen esos sin cara 13 más 2 de vida? Yo creo que 15. Tienen perdidos de los que van dejando peste. Oh, vaya. Por algún motivo no están reaccionando. Deberían estar reaccionando. Molan un huevo los zombies... Biológicos estos. Pero por algún motivo no están reaccionando. Disculpa. Y eso, a cuento de qué ha venido. ¿Quién puede invocar zombies? ¿Los sin cara? Esta misión... No sé si la veo, ¿sabes? A ver. Algo no está saliendo bien, porque esa gente debería... Ok, no. Sí que hay movimiento, pero no me lo están mostrando. Fijaos las manchas del suelo. Se está moviendo la gente, pero no me están mostrando el movimiento. Parece que están todos parados. Pero están cambiando de sitio. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Porque si os fijáis, los zombies están reaccionando al movimiento enemigo. Lo que pasa es que el movimiento no me lo muestra. Y parece que están parados. ¿Cómo le has pegado a ese de arriba? Si se puede, ¿sabes? Y van a aparecer perdidos más. Esta misión... Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Y va a haber que aprovecharlo todo. ¿Dónde estarán esos phantoms? ¿Se habrán movido del sitio? Porque me tengo que... ¿Le ha escupido? ¿Pueden escupir? Eso es porque lo dices tú. Tengo miedito. No llevamos al equipo profesional. No tenemos algunas armaduras. Y es muy difícil y hay 27 millones de bandos. Vale, ahora les vemos. Así que ahora por lo menos veremos cuándo se muevan. Pero la única opción que yo digo que tendríamos aquí es dejar que se maten entre ellos. No tenemos las de ganar. Lo bueno es que tenemos gente que dispara múltiples ocasiones. Dos de ellos, Xavier. Y Archie. Y además el arma está mejorada. Este arma es buena. Este arma quita. Son perdidos ya, pero los perdidos de Advent, los perdidos biológicos, no cuentan los disparos gratuitos. Fíjate, el icono es rojo no verde. No hay disparo gratuito contra estos. Además tienen mucha vida. Y si tiramos granadas, ¿qué? No te quiero mentir. Más perdidos en esta ocasión me beneficia a mí. Porque hay un montón de enemigos. Y esos enemigos son tropas avanzadas. Y tíos sin cara. Y perdidos que van soltando ácido. Lo cual no me van a dejar moverme. Lo cual, ¿cómo llego al objetivo? Sin pasar por el ácido. Que esa va a ser otra. Se me ocurre una cosa. Si voy por la derecha y me meto por los edificios. Por ahí no debería haber peste. No debería haber mierda en el suelo. O eso espero. Utilicemos a Archie como escudo. Porque es que no, como cobertura. Porque tampoco hay muchas. Tenemos bastante fuego de cobertura. Lo cual está bien. Ahora sí. Ese es el movimiento que quería yo ver. ¿Por qué se están moviendo los perdidos en la actividad alienígena? En lugar de en el su turno. Ese tío. ¿Cómo es que le están pegando desde tan lejos? No debe estar ahí realmente. Debe estar aquí en realidad. Esto está infestadísimo. El enemigo este de los perdidos biológicos estos. Como que hubieran experimentado Advent o los alienígenas con los perdidos. Es interesante. Ahora, lo que no me parece tan interesante son los sin cara estos. No sé qué pueden hacer. No los había visto nunca hasta ahora. ¡Hombre! Vale. Ahora sí que están activados. Ahora sí que hay fiesta. Dejemos a ver qué pasa. Aunque tiene bastante puntería. 70 o duro. Debo que vaya a fallar muchos disparos. Por eso a lo mejor tirar un misil y que salgan más perdidos me beneficia. Porque necesito que les roden. Porque mira la fiesta que hace. Han limpiado de perdidos esto en un momento. Y no ha salido ningún boomer perdidos. Que eso siempre molan. ¿Por qué me salen a mí pero ellos no? Los perdidos van al lugar donde cae el misil. No en general. Simplemente lo que pasa es que los perdidos van a... Bueno. El misil lo que va a hacer... ¿Cómo está viniendo para acá y por qué? ¿Qué cojones ha sido esto? ¿Qué? Este tío ha venido aquí porque le ha apetecido. Oh, Dios. Matar a ese hijo de perra. Bueno, pues estamos jodidos. Ahora sí que empieza la fiesta. Voy a tirar un misil. Voy a tirar un misil definitivamente. Necesitamos más perdidos en esta ecuación. Por lo menos estaba en guardia. Por estas eventualidades. Pero no las esperaba en realidad. No lo esperaba. No, no me viene bien. Y traigo a uno que va cuerpo a cuerpo. Aunque con misiles también. Dos cosas que no son buenas aquí. Buenas pistolas. Pero esto lo hace más veces. Oh, cosecha de almas. Más crítico. Perdidos. Están cerca pero no tan cerca como me gustaría. Phantom. Oh, vaya. Están cerca mío, no suyo. Hola, enfermera. ¿Qué hacía uno ahí arriba? ¿Qué hacían dos ahí arriba? A lo mejor son más de los que esperaba. No os desvanezcáis. Si sé que estáis aquí. Que os explote el coche. Que estoy muy loco. Esto no sé si merece la pena. A ver, con esto me libré de los phantom. Que ahora mismo son un problema más para mí que para los alienígenas. Y aseguro que van a venir... Uh, a lo mejor puedo explotar dos coches. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A lo mejor me tenía que haber movido. No, mi cobertura es buena. Toma, por culo. Eso. Ahí estáis muy bien. Ese sitio es guay. Ese sitio es bueno. Ahora a lo mejor tenemos una pequeña oportunidad. Y aquí desvelamos a un grupo que no hemos visto. ¿Tengo alguien oculto? Uh, zombies. Zombies es igual a bueno. Eh, yo diría que este sería el mejor. Esta misión me da miedito. Zombi, fantasma... ¿Qué ves? ¿Qué hacen estos aquí? Ok, todo el... Oh, vaya. Los biotroopers se pueden transformar en esto. Buena colleja. Eso, es la hora de sacar. Pero bueno. Se lo ha tomado mal. Esto... Esto es complicado. Es mucha vida. Pero tiene que venir cuerpo a cuerpo. Debería quedarme en guardia. Estos perdidos... Enseguida me podría librar de ellos. Además están yendo por ese. Así que eso me gusta. ¿Qué haría el zorro? No sé qué estoy haciendo con el mamarracho este. Pero si muere tampoco va a pasar nada. Eh... Hay que sacar los Celatid. Pero ya. Mejor podía haber disparado una vez y luego haber tirado el Celatid. Yo también soy inteligente. Voy a ir a por los... Bio. Si puede ser. Más que a por los perdidos normales. Los perdidos normales... No me importan tanto. No tengo más Celatid. Tengo que tener más Celatid. Solo tengo un Celatid. Quiero más Zombies. Por favor. No me importaría. Cuantos más perdidos normales, mejor para mí. 65% solo, eh. Disparale a este. Está jugando con fuego. ¿Tú has visto cuál es la alternativa, no? Prefiero enfrentarme con los Zombies normales... ...que contra estos. Además no soy el único que tiene que enfrentarse con ellos. Si fuera el único vale, pero no. A ver. Podemos matar a estos Zombies garantizados. Pero yo lo que quiero matar es a ese fantasma. Que además me está flanqueando. Si no me dispara a mí, los Zombies se lo van a comer, pero... Capaces de venir a por mí. ¿Seguro que no tengo más Celatid? ¿Cómo puede ser que aquí no veas a nadie? Sí, ¿por qué no? ¡Qué buenas hostias esto! Tenemos alguna recabida gratuita. Tenemos un protocolo de combate que son 4 de daño garantizado. ¡Hombre! Robots no creo que salgan. Podría dejar a este tío herido. Así el Zombies se lo carga si se quiere mover. Y no me preocupo por él. Creo que aún no es momento de utilizar la baliza de imitación. Pero pronto lo será porque mira todo lo que viene por ahí. Creo que aún está bastante lejos como para que no me afecte demasiado. Este Biotrooper avanzado me gustaría poderlo matar. Menuda fiesta de iconos ahí. Realmente no hay ningún sitio del todo seguro. Siempre va a haber algún enemigo por algún lado. ¡Órdenes confirmadas! ¡En marcha! Pero estos dos son enemigos y este tío me flanquea. O me flanqueará. Pero si me quedo aquí... A ver, el resto son cuerpo a cuerpo. No disparan. Intentémoslo. Uf, tiene más vida de la que esperaba. Siempre que no sea en realidad un zombie de estos. Un zombie, un como se llame. Un sin cara. Un bicho del pantano. Pero más del pantano todavía. Camuflao. ¡Oh, qué bonito crítico! ¿No? Era de verdad. ¡Ay, se regeneran vida! ¿Cómo no se iban a regenerar vida? ¿Y sí que estaban aquí arriba? Son demasiados. Y vienen a por mí. Creo que todos son guardias. Porque las guardias están funcionando. Centinela, buen trabajo. Oye, lo ha matado de la pistola. Cinco con la pistola. Claro que es magnética. Operación tonto el que se mueva. Vamos a quedarnos aquí esperándoles. Parece ser que los perritos se acercan a nuestra posición, comandante. ¿Pueden hacer eso? ¡Prepárense para más! Oh, Dios mío. Mira lo que... ¿Cómo no le están acribillando a hostias? Collejear a ese hombre. Pueden autodestruirse los perdidos biológicos. Y tirar ácido. Maravilloso. Vamos. Me entusiasma la idea. Hasta que lleguemos allí... Se va a liar. Y todos esos perdidos que poco van a durar. Aunque solo hay un tonto que explota. Eso me viene bien. No te suicides. Aléjate de mí. ¿Y por qué me quedo en guardia con la pistola y no con el arma de verdad? Si le mato de cerca no explotan, ¿verdad? Solamente se pueden autodestruir ellos mismos gastando un turno, ¿no? Porque si no sería muy cheto. Mira cuánto ácido. Hola. Parecía una habilidad, sí. No una pasiva, pero... Fíate. Aún me harían falta más zombies en esa ecuación. Porque mira, cuando se mueven les pegan collejas. Está uno de vida ese, de verdad. No me lo puedo creer. Necesitamos fuego. Mucho fuego. Están ignorando mucho a los zombies, ¿eh? Espero que los zombies no les ignoren a ellos. Solo vienen a por mí estos. De los perdidos pasan como de la mierda. Por ahora voy a seguir dejando en el puente. Ah, ese es mi zombie, es verdad. Hay tantos zombies de tantos tipos que ya no sé quién es quién. ¿A dónde va ese loco? ¿Veis? Y por eso he invocado más perdidos que un tonto. Para que le hagan nubarrón. No entiendo qué ventaja táctica tenía ir para acá. A lo mejor va a hacer un ataque. También no parecen muy inteligentes. ¿Y ahora se va? Los bichos del pantano estos. ¡Oh, oh, oh! Fiesta. En el mismo sitio exacto. Porque, ¿por qué no? Nubarrón. Menudo misil hay ahí. Ah, y por aquí había también. ¿Por qué no iba a haber por aquí? Señores y señores, es el fin del mundo. Vamos a morir todos como perras. Vale, intentaré no tirar más misiles ya por ahora. Oye, ¿no paséis del Ghost? Que lo he dejado uno de vida, posta, cabrones. Menos mal que ha fallado. Menuda fiesta. ¿Cuánta gente hay en esta partida? Así... A bote pronto. ¿Y si tiro otro misil? No tengo ni idea de qué hacer. Esto no es disparo a la cabeza, así que no pienso malgastarlo. A ver, una cosa que vas a tener que hacer. Tienes un zombie que está viniendo aquí a por... Aquí a por ti. El problema es que no lo vas a matar de una casi seguro, pero inténtalo. ¿Cótele es molotov? Sí, eso sí que puedo hacerlo. Menos mal. Vamos a empezar a matar cosas. Si puedo quitarme los zombies que están a mi lado. El tonto este me va a venir más bien que nada, oye. Te vas a ganar las lentejas. Gracias a Dios ha salido con pistola magnética. Que esto tiene balas infinitas. Que por eso los francotiradores en el XCOM básico estaban tan chetos contra los zombies. Te ponías a disparar pistoletazos y te quedabas tú solo. Vale, todos los perdidos que había a la vista parece que ya están... ¡Ay, vaya! Ha fallado el 88. De todas formas, bastante ha hecho. El sin cara con uno de vida ahora tiene 5 o 6 porque se curan. ¿Dónde me meto? ¡Ah, no! Este sin cara tiene uno de vida, de verdad. Pensaba que era el otro. Y además me ha dejado una buena posición porque me quedo en medio llamando la atención. Con el zombie me van a pegar. Ya lo tenía en cuenta, no me importa. A ver si aún así la puntería sigue siendo buena. De cada cuento. Porcentajes de mierda. Estamos quemados, estamos ardiendo. Si puedo matar a este me vale. Ese está muy lejos. No me importa. Posa este. Más misiles. ¿Quién quiere más misiles? Las coberturas me van a dar lo mismo, ¿verdad? Aquí no hay ni un tonto que vaya a dispararme. Lanzallamas, por desgracia, no llega a casi nada. Esto es una mala idea, lo mires por donde lo mires. Acercarme a ellos no es bueno. ¿Alguien puede matar a este zombie que me está mirando raro? Por favor, no falles. Acción sin coste, no te preocupes. Era un zombie y era gratis de todas maneras. A ver, si no cuentas a los zombies, que no es una buena idea, no queda tanta gente. Recarga gratuita, por favor. Oye, disculpa. ¿Qué cojones haces tú aquí? Ah, disparo a la cabeza. Los Biolost sí que cuentan los disparos a la cabeza. Interesante. Pensaba que no contaban, porque eran especiales. Pero sí cuentan. Eso cambia las cosas un poco. Podemos hacerlo a agosto. Hay que recargar más veces que la hostia, pero... Nos podemos lucrar. Ahora... A por este. Sí, merece la pena. Trabajo sin equipo ni los estoy mirando. Pero esto sería tentador si tuviera recarga gratis. Pero como no tengo... Hay que alejarlos de nosotros. Matemos a los que estén más cerca. Oye, el francotirador este lo matamos. No, ahí sigue el tío. Con sus dos cojones. Podemos ocultar a alguien también. Que no es una idea absurda. Oh. Y podríamos curarle. ¿Creéis que si curo... A la torreta celatid... Aguantará un poco más? Porque ahora mismo está en una posición muy buena para llamar la atención. Mata al sin cara. ¿Cuál de ellos? Hay como 300. Ya lo sé. Si yo quiero matar gente... Si yo quiero matarlos... No te creas que no quiero matarlos. Pero es que hay mucha gente. Y muchas cosas que hacer. Intentador. Estos pueden quedarse vivos. Ah, sí que hay un Lost Boomer. Fantástico. Menos mal. Ese Lost Boomer va a explotar. ¿Sabes cuándo es el momento de utilizar la baliza de imitación? Yo creo que ahora. Pero antes... Porque se empiezan a acercar. No tengo recarga gratuita. Por lo tanto... Recargo... Y tiro la baliza. Bueno, mientras tengo un 100%... A lo mejor no me hace falta tirar la baliza. ¿Quién lleva la cuenta? Ah, ese sigue vivo. Mira todo lo que hay ahí. Pero mientras tenga cienes por cien. Pero entonces sí voy a tirar la baliza porque... Sobre todo porque los... Los sin cara parecen ignorar a los zombies. A este no lo voy a disparar porque se le va a pegar al... No me quiero arriesgar. Una baliza por aquí. Bastante lejos mío. Creo que es el momento de usarla 100%. Ahora, ¿podemos acuchillar a este sin salir ardiendo? ¿O hacerle algo? ¿Será posible? Ya te pillaré ya. Un día de estos. Merece la pena. No quiero saber qué ocurrirá cuando esa gente llegue a mi lado. No me lo puedo creer, que no pueda matarte. ¿Cómo es que no corro? Vea, se quedará vivo con muy poca puntería. No, 49 tiene aún así. Y ahí está la regeneración de vida. ¿A dónde, demonios, viene a por mí? O quiere montarse en el coche por algún motivo. Buen intento, pero no. Aún así creo que voy a cobrar. Dime que no me infectan ni me hacen nada raro, que esta gente no sé lo que hace. Lo bueno es que hay perdidos por todos los rincones. Pero si hay uno que dispara todavía. Menos mal que va por la baliza. La baliza me ha merecido la pena ya. No me gusta por el lado que están queriendo venir. ¿Qué harán los perdidos? Ojalá vayan a por los enemigos que no son yo. Aunque no fueron a por el phantom. Lo que no sé es cómo no se peta esto, macho. Y ahora quedan muy pocos, comparado. Aún hay gente. Parece que no, pero todavía hay gente ya, eh. Aún. Le damos fuego. No te vayas. Ok. Qué obsesión con el... Los botines me dan exactamente lo mismo. Aunque la mayoría de botines son para el... Templario. Creo que llego. Es que nada más que por feo, macho. Por cansino. Si no vas a ir a por los enemigos, muere. Y así me acerco además para tirar luego fuego. Si puede ser. Madre mía. ¿Qué hay por aquí siquiera? ¿Y cómo es que este es el que ves mejor? O disparale. Pégale a quien puedas. O sea, si estáis ahí para recibir impactos. Pero cada vez se acercan más la gente. Y eso no me gusta. Lo que es avanzar, yo no avanzo. Yo estoy quitándome las de encima. Que también se lo estoy quitando un poco al... Al sin cara, pero... Debería morir. Ah, he fallado. También tiene una habilidad este tío que no la he mostrado. Para deshabilitar las armas de los enemigos. Claro que eso solamente hay un enemigo con arma. Y puede que a lo mejor sea un sin cara camuflado. Lo que podemos hacer es esto. Que es gratis. Puntería gratis para este grupo. La gente que está dentro de ese grupo la apuntamos mejor. Aunque igualmente tal vez deberías preocuparte de este señor primero. ¿No crítico? No crítico, ¿no? Pero todo el mundo se aprovecha de esa ventaja. Hay que recargar de todas maneras. No sé por qué le he disparado a ese realmente, pero bueno. Bueno, sí. Por lo menos recargo para el siguiente turno. ¿Quién es tu compañero? ¿Quién es tu compañero? Tú eres su compañero. Y ya te has movido, vale. No le puedo dar turno extra. Una lástima. Voy a liberarme de perdida mientras pueda. Y el último disparo se lo tiro al tío que tenemos al lado. Este disparo. Ya no hay cienes porciones porciones. Y el pistolero no lo ha recargado, así que darle trabajo en equipo es inútil. Probemos. Pero todo lo que no se hace en porción es un riesgo y no le dispares al coche que tienes delante. Poca munición, no te preocupes, tienes recarga gratis. Vale, empezamos a ver por fin un poco. Ya se puede ver un poquito. Está ligeramente más despejado el terreno. Ahora, ya 80 y pico por ciento no lo voy a hacer. Vamos a dispararle a este. No quiero fallar el disparo. No sé cómo están funcionando algunas de estas cosas. Uh, esto le podríamos fastidiar un poco a este. ¿Acercarse es sabio? Yo creo que no. Los perdidos es que parecen que son muchos y son muchos, pero luego pasa lo que pasa. Que tienen media hostia. Por lo general. Así que un soldado puede limpiar varios de ellos. Pero lo que me preocupaba eran los bio. Por suerte descubrimos que los biotrooper, los biotrooper, no, los bio... Zombies también tienen lo de matarles de una. Esto sería a lo mejor ya abusar mucho. Ese tío está muy lejos. Vamos a fastidiar al biotrooper que no me dispare a mí. Un poco de niebla roja siempre es bien recibida. Y además tiene bastante saludado. Uno de ellos es el boomer. Que a ver... Oh, vaya. Esto es lo que podía pasar. Pero mira, ya no me dispara. Esto es una guarrada que se puedan transformar. Es una guarrada importante. Tenemos siempre vigilante, ¿verdad? Vamos a acercarnos a ellos. En contra de todo consejo... Medianamente inteligente. Ante la duda disparale al sin cara. Estoy tentado a ver si puedo ocultar... Porque hay que ir al objetivo eventualmente. A este. Y sí que puedo. Así que vamos a ver si me infiltro. Que ya no hay mucha gente. La iluminación tampoco ha sido mala idea. Hemos matado a muchos zombies ahí. Buen disparo. No era a quien quería que dispararas. Sí, es a quien quería que dispararais. Me vale. Atrae más a los perdidos, pero todavía no vienen. No pasa nada. Oye, y me interesa ver qué hace ese tío. ¿Dónde está? Mi Celatid todavía sigue vivo. En contra de todo pronóstico. Hay que piratear eso antes de que explote. De alguna forma. Aunque bueno, los turnos como son dobles... No pasa nada. Celatid, ¿quieres matar a alguien? Te lo has ganado. Tú disparas al azar. Y si los matas, bien por ti. Pero no te voy a mover porque te intoxicas. No. Me voy a guardar esta ventaja y me voy a guardar... Vamos a golismear. Vamos a ver el objetivo porque aún podría haber aquí algún bicho por aquí que no hayamos visto. Lo dudo. Pero podría ser. Bueno, esta misión... Otra cosa no, pero entretenida. Ha sido un rato... Mira, mira. Esto está... Para ir a quejarte al ayuntamiento. ¿Te lo puedes creer? El mantenimiento de las calles... ¿Qué es esto siquiera? Esto es lo que pasa por hacer botellón. Que luego es tanto las calles meas y vomitas... Si es que de verdad. Qué poco respeto. Vamos a ver si conseguimos piratear la cosa de piratear. 100% me gusta ese porcentaje. Ahora podrían venir refuerzos. O que no queden... O que no sean los últimos enemigos. Que hubiera... ¿Podríamos coger eso? ¿Cómo accedemos? ¿Alguien puede coger el premio? No recargo, pero... Oye, es gratis. Y podrían ser aleaciones. Cinco. Ya merece la pena. Ahora no os confiéis. Si alguien se queda en guardia... Tampoco estaría de más. Posición confirmada. Afirmativo. Cubriendo. Madre mía, el equipo Z. ¿Cómo está? Están intratables, eh. Están haciendo hasta cosas. Vamos a aprovechar para recargar... Y quedarnos en guardia... Por si las moscas... Aunque estamos cada uno en nuestra casa... Pero bueno... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si nos juntamos un poquito... Tampoco estaría de más. Es que... Los accesos están regular, eh. A ver quién se mueve por ahí. Oh, vaya por Dios. ¿Dónde? Oh, lejos. Pero aún así me van a parecer entre medias de llegar al objetivo. Me van a bloquear el objetivo. Hay que librarse de esos antes de ir al objetivo. No voy a sacar de mi ocultación entonces al de la pistola. Y la ventaja... Estoy pensando en no coger más la ventaja esta de que te puedan salir del suelo de forma aleatoria. O sea, concentraciones para el... Concentraciones... Para el templario. Porque por Dios. Menuda cantidad también. No es ni medio normal. A los zombies estos les afectaba el fuego bastante, ¿no? No sé si va a ser lo más inteligente acercar al templario, pero... Pero no llegamos. Se lo dejo aquí para luego. Por si pasan por encima del fuego. Tampoco podía hacer mucho más. Nos va a dar la peste, pero... Muévete. Y llamad la atención si estáis pa' eso. Tú infiltrate subrepticiamente poco a poco. A lo mejor podré ir por arriba. Que no sé por qué está ardiendo. Esta vez no he sido yo. Aunque puede que sí haya sido yo. Luego bajar... Neh, creo que es mejor ir por abajo. Que yo sepa si se queman, entran como en pánico. ¿Los zombies? Yo creo que los zombies no. La gente normal, sí. Fuiste tú explotando a un zombie explosivo. No fui yo. Fui... Fue uno de estos. Fue un sin cara. Que lo explotó él. No fui yo. Creo. No lo sé. Ningún juzgado me condenaría. Macho puto ácido. Es una guarrada. Me voy a acercar lo máximo posible. No creo que me puedan pegar en este turno. Los dos de blindaje ablativos están empezando a quedar pequeños. Necesitamos nuevas armaduras. Hay más armaduras de blindaje, pero hay que desarrollarlas y eso. Me muevo. ¿Cuál es el mod de la pistola golden? El del capitán mejorado de Advent, porque me lo soltó él. Y creo que es un porcentaje bastante pequeño, supongo yo. No estoy súper seguro. Podríamos seguir curando al Celatid, pero honestamente se ha recuperado bastante. ¿Por qué no? Mientras tenga la habilidad... Las coberturas pa' qué. No sé por qué estoy yendo a las coberturas. Vamos a acercarnos lo que podamos. A ver quién pasa por aquí. Curiosamente hasta aquí llego sin quemarme. La diagonal es la clave. Los biotrupes están muertos, lo cual es un alivio grande. Pero esta misión, si es como yo creo que es, va a haber refuerzos. Qué cabrones, no están yendo por donde yo pensaba. Han pasado el fuego. ¿Alguien quiere acertar algún disparo? Gracias. Pues hombre, no me importaría. No, mi zombi. Aunque debería poder hacer más ya. No esperaba que esta misión saliera tan bien, aunque no ha terminado todavía. Pero venderé la piel del gorrino antes de haberlo matado. Nunca pasa nada malo por hacer eso. Prueba. Ahí vale. Estoy bloqueando el paso. Vamos a tener que pasar por la ventana ahora. No me he dado cuenta. Uh, piratear. Ya, pero es que quiero que lo piratee el otro tío. Pero podría haber ventajas interesantes. Pero aún así el otro tío tiene buen pirateo, eh. La persona que me dan suele tener buen pirateo. Bien, un poco de limpieza. Y lo estoy haciendo con Johnny porque ha sido el primero que he cogido, no por otra cosa. ¿Por qué no? Límpial el paso. No, no, no. Hostias, mete la cacharra esta. Me gusta llevar los rangers con esta configuración. El arma del DLC. Y el escudo. No te creas que está mal. ¿Puedes no hacer esas cosas? Arde. Ha sido un poco overkill pros posible. Eh, me da concentración. Merece la pena. Estas clases nuevas no las controlo todavía muy bien. No sé cómo van. No pensaba que el fuego me fuera a dar concentración. Llama la atención. Y si no ves a nadie, llama la atención más todavía. Porque sé que aún tienen que quedar. Lo que no sé es dónde. Ah. Hola. ¿Cómo tú por aquí? Pacho se los encuentra siempre delante. No sé cómo se las apaña. Y vamos a quedarnos en guardia que a lo mejor aún queda alguno. También el pirateo está al alcance y es tentador. Pero quiero hacerlo con el que se infiltra. No ácido. El ácido es malo, gente. Recordarlo. Dejar de lamer los charcos de ácido. Ey. Si le quedaba alguien. A lo mejor puedo garantizar. No, no puedo garantizar. El cuadrito de neutralizar a los enemigos no está en verde. Y no lo va a estar. Porque esta misión sé cómo funciona. No es la primera vez que me sale este tipo de misión. Esta misión específicamente con los super mega zombies y todo eso no. Pero en estas misiones después de piratear van a venir refuerzos. Garantizado seguro. Porque esta misión ya la vi durante las pruebas. Va a ser impecable. No lo digas tan alto. No vaya a ser que el juego te escuche. ¿Quieren morir? Puedo hacer que mueras. Que lo gafas. Oh. Aún quedaron zombies. Por suerte. Nunca me fío y me quedo en guardia. Tengo gunkata. No os preocupéis. Tengo gunkata. Igual bien tendría que acertar. Si no, el pistolero tiene muy buena puntería. Y tiene cuatro disparos de reacción. Ay. Mi quemadura de ácido. Bueno. Todavía sigue vivo el... Celatid. Es acojonante. Infiltración de sistema. Me gusta esta ventaja. No está tan cheto como lo de recoger las cosas a distancia. Ni otras cosas chetas que tenían. Perspicacia. ¿Qué hace eso? Por favor. Cuéntame más. ¿Ves? Fíjate. El tipo este viene con 100 de pirateo. ¿Sabes? No está nada mal. El icono no funciona. Tiempo de investigación entre las energías globales un 50%. Esto está roto. Tenemos armas antes de tiempo. Yuhu. Hubiera hecho la otra también. Pero que es igual pirateo este tío me da igual. Aquí está Johnny. Sobrevive a los refuerzos enemigos. Si es que lo sabía. Dos turnos hay que aguantar. ¿Dónde es más probable que salgan? Digo yo que por aquí fuera en el pasillo en alguna parte. Ahora a lo mejor si nos hace falta coberturas porque no tienen por qué ser biológicos. Recargar en este tiempo que nos ofrecen. Y en guardia por si acaso aparecen en este mismo turno. Aunque deberían haberme mostrado dónde iban a salir. Podrían salir también por aquí fuera. Pero está como muy lejos ¿no? Y es el límite del mapa. Lo dudo. Da nota mental. Ponerte en cobertura luego. Que la he liado parda. ¡Zombie! ¿Cuál zombie queréis? De hecho. Hay más zombies. Que los que me están mostrando aquí. Hay demasiados zombies como para que me muestren los iconos. ¿Queréis un biozombie? Eso os mola en un huevo. Este. Además está ya de pie por algún motivo. Ala. Protégeme la retaguardia biozombie. No sé por dónde van a salir. Debería mantener al grupo más o menos unido para que por lo menos reaccionemos todos cerquita. Machos me gustaría tener mi propio biozombie. Mola en un huevo el diseño. Puta calle llena de peste. Oh no, 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 perdidos no. Perdidos no. Quedan aún perdidos. Oh Dios, ¿qué hacen ahí? Se acercan más invasores. Esto no es bueno. Solo va a salir un grupo de refuerzos, seguramente. El problema es que están a tomar por culo. Ey. Y es que aún quedan un salvaje. ¿Qué hacéis este tío? ¿De dónde sales tú? Y puede que aún vengan refuerzos. O sea, que aún puedan... Puede que... Tú, si sobrevives, supongo que me darán algún premio. Así que escóndete. Ya has hecho bastante, aunque tu pistola es efectiva, ¿eh? Nos ha salvado de muchos zombies, porque las pistolas están muchetas contra los zombies. Vamos a movernos. Quita este de aquí. Me quedaría en guardia, pero no garantizo que vea nada. ¿Tú has hecho algo? Le vas a dar trabajo en equipo, porque me gustaría reaccionar a ese grupo. Y tú estás demasiado lejos como para ayudar y ese arma quita. En cuanto ya tienes las magnéticas, ya impones un poco de respeto. Aunque los enemigos, como veis, están empezando a escalar a buen ritmo. Mucho tiempo han tardado en subir de nivel y ahora de repente veo movidas raras. Lo mismo digo. Voy a dejar al Gunner en guardia también. Alguien tiene que reaccionar contra este grupo. Pero vamos a hacerles nubarrón. Vamos a ir a por ellos, a ver. Acerquémonos lo más posible sin pisar el ácido. Como idea. Igual, ¿quién es tu compañero? No se ha movido y está muy lejos como para llegar. Solo tenemos a la mitad del pelotón, pero por lo menos tenemos guardias. Y gente con buenas guardias, además. Fíjate que centinela. ¡Zombie! ¿Puedes no salir ardiendo? Me temo que no. Me da igual. Corre. Muy juntos. Peligro micromisiles. Tendría que salir un robot, lo cual sería una putada. Pero bueno. Cura a tu zombie porque así ya no sale ardiendo. Aunque no creo que importe demasiado, pero yo que sé. Solo son tres turnos de cooldown. No es mucho. Y el resto acercaros lo que podáis. Hay que ayudar. Tú tienes guardia. Por aquí. Es más. Aún puedo hacer que corras un poquito más. A lo mejor llegas. Estoy gastando los trabajos en equipo, pero no los he gastado en el resto de la partida. Lo cual es curioso. No vamos a llegar a ver a nadie. Y por aquí también es dudoso. Si estuviera la pared abierta. Sin cobertura ni nada. Pero es que a lo mejor veo a alguien con la guardia. De correr y que las en guardia. ¿Quién saldrá? Porque aquí puede salir ya cualquier cosa. Gente que dispara. Míralos. Un robot. Gente especial. Qué cuello tiene ese. No lo había visto aún. Es un destructor comando avanzado. Y hay un portador de escudo. No. Él es el portador de escudo. Ha tirado el escudo al principio. Muy cabrón. Mis guardias hacen menos. Pues a piratear lo que no se piratea aquí. Que está prohibido. Pero fíjate el Gunkata. Qué bueno que es. Uf. Gracias. Y lo he esquivado. Gracias por recibir por la patria. No me falles esos disparos. Por favor. Tiraría un misil para quitar esa armadura. Pero entonces llamaría a los zombies. Los zombies vienen de todas formas. Esto no se termina de acabar. ¿Y por qué salen por atrás? La opción de pirateo empieza a ser más tentadora. Los ancianos envían a más... Oh, por favor. No. No. Por delante, por detrás y por el medio. ¿Qué hacemos? Creo que la misión está terminada ya. ¿Cuánta armadura tiene ese tío? Cuatro de blindaje ablativo. Dos de armadura. Ah, son dos destructores avanzados. ¿Y cuánta vida? Catorce. ¿Por qué no? Vaya, 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 vaya. ¿No ves a este para piratearlo? Joder. Entonces no puedo gastar los dos turnos en piratearlo porque no lo veo. La alternativa sería tirar un misil, romper la cobertura... Pero entonces llamo a más zombies aún. Está la cosa precaria. Y si vengo aquí, los destroyer comando me van a comer, yo creo. Y he gastado el trabajo en equipo. A lo mejor fue mala idea. Los zombies por lo menos parecía que estaban lejos. Dudo que lleguen en este turno. A por mí. Vamos a poner primero más gente que llame la atención. Véase, zombie, pero claro. Tengo que poner al grupo de atrás. Tengo que ponerlos en guardia contra este grupo. Los zombies están de camino. Seguramente traigan los disparos antes que estos. Aunque primero los refuerzos del medio son los que se moverán. Pero dejar a este en guardia es tontería. ¿Por qué no puede quedarse en guardia? Mierda, no sé qué hacer. Y mi celatid, por supuesto, está destrozado. No puede dispararle realmente a nadie. Tiene muy poco porcentaje de acierto. Flanquea a estos y les va a hacer 29%. Además, creo que cuando fallo los disparos, le doy más blindaje hablativo a esos. A por el robot. Me ha colado. Oh Dios, tú sigues aquí. Tienes a los zombies detrás. Hablando de zombies, ¿a ti no te gustaba dispararle a los zombies? Pues pásatelo bien. ¡Hala! Vas a tener pato el día. Encárgate de los zombies, loco. De la pistola. Con munición infinita. Mira todos los rangos que a lo mejor estaría subiendo otra gente para dispararles. ¿Pero a quién mando a matar zombies? A nadie. Esa es la respuesta. Esto es un buen porcentaje. Pero podría ser mejor. Oh, no quiero moverme. Eh, te he visto. Con eso me vale. Como es gratuito, no hay motivo para no hacerlo. Va a penetrar la armadura. Qué bonita... Qué bonita hostia. No se ha muerto, ¿a qué no? Uno de vida. No puede ser otra... Forma. Vosotros no os quedáis en éxtasis, ¿verdad? Porque había una clase que sí se quedaba en éxtasis. Y preferiría que no fuerais vosotros. No se ha muerto. Y tengo que recargar. Mierda. 86% de matar a uno. Juego. Esta bengala no son más refuerzos. No, esta es mi propia bengala. Este está sin tocar. Alguien va a recibir daños. Es... Inevitable. Ahora en guardia. Si no pregatías, el robot va a tirar granadas. Puede tirar micromisiles. Es bastante... Es bastante probable. Mi plan era este. Pero no es un buen plan. No lo puedo matar de una. ¿Trabajo sin equipo? ¿Alguien tiene todavía? ¡Ey! 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 Tú cuando corres te quedas en guardia, ¿verdad? Pero nada garantiza que vayas a dispararle puto fuego, tío. Están en el otro lado de la pared. Tenemos fuego de cobertura. Disparamos a cualquier acción enemiga. Si tenemos suerte, podría venir corriendo aquí. Ve a la pared y rescuárdate. Entonces no tengo guardia. Vaya gilipollez. Podría venir aquí. Quedarme en guardia automáticamente. Y con un poco de suerte, si este tira micromisiles, dispararle a él. Pero son muchas casualidades. Lo bueno es que reacciona ante cualquier disparo. Así que venir de cerca con este es una buena cosa. Porque si me disparan a mí, tiene un montón de escudo. Y además va a reaccionar él antes. Así que además flanqueo a este. Así que o este muere, o a lo mejor el robot muere si lo acuchillo. Pero claro, es que aún así, lo de acuchillar es súper arriesgado. Y un poco locura. Y esto es una locura de la hostia. Pero prefiero a los zombies que al robot. Al final voy a hacer el loco. Dime que le he quitado la cobertura. No me lo puedo creer. Curiosamente no está en la cobertura, pero aún así no lo vemos. Y el pirateo es muy arriesgado. Pero ya no estamos hablando de pirateo. A lo mejor lo podría matar. Si le disparo, pero es que... Este me preocupa también. Un poco overkill, pero bueno. Matemos a quien podamos. Si me tira micromisiles, bien por él. Se lo ha ganado. Yo qué sé. No puedo reaccionar a todo. No puedo. Le he físicamente reaccionado a todo el mundo. He intentado a ver si le rompía la cobertura y le veía para piratearle. Pero no ha funcionado. Y no me estoy quedando en guardia contra los que me vengan por atrás. Los que vengan por atrás, bien por ellos. Joder, hombre. Si mato a ese ya no tengo que matar al otro. Por el disparo en guardia. ¡Hombre! Soldados. Duelista. Titán. Y un berserker. ¡Ah! Quemadura de ácidos. Joderos. Sí, buen intento. Pero me parece a mí que no. Berserker. Teneré 28 de vida. Por lo menos el ácido me va a hacer un favor. Un purificador. Y los zombies todavía están por ahí. ¿Nadie? ¿Y la guardia? ¿Qué ha pasado con el disparo en guardia? ¿Eres tonto? ¿Es que disparé? Ah, Dios. Celatid. Te echaremos de menos. Oh, mierda. No recordaba que podían hacer eso. ¡Au! Bueno, ya la misión ya no es perfecta. Y me ha metido en pánico automático. ¿Y tu guardia? Archie, ¿qué ha sido de tu guardia? ¿No tenías munición o algo? Dime que no te he movido sin munición. A lo mejor le he movido sin munición. O si no, no sé qué pasa con tu guardia, desgraciado. Tenemos varios problemas. Ese pánico no me conviene. No merece la pena. Sobre todo cuando tiene un toque de vida. Zombi, tienes que llamar la atención. Creo que no lo has entendido. ¿Ves para allá? Si eso lo hubiera matado. Pero, uno... Vale, una cosa. Sí tienes munición. ¿Tú siempre vigilante? ¿Qué ha pasado con él? ¿Me lo puedes explicar? Porque... Seré yo que soy tonto, pero no lo entiendo. ¿Por qué no te has quedado en guardia? Casi siempre vigilante. Sí, ¿no? Ya veo. ¿Cómo salvamos? A lo mejor esto es un poco verkill. Pero... Madre mía. Tenemos a gente en todos lados. Pero eso es media vida fuera, casi. Hola, zombi. Como tú por aquí. Que te ganes el sueldo. No te pagamos nada, lo sé, pero aún así. Y puede que te maten los enemigos, pero me da igual. Quita esos zombis. Esta misión no termina nunca. Ah, ese tiene mucha vida. Mierda. ¿Voltio puede darle a varios enemigos a la vez? Puede. Va a quitar una mierda también. Joder, hay un titán que también creo que pone escudos. Este ataque es una chusta muy grande. Este ataque ya impone un poco más de respeto, pero aún puede no matarlo. La alternativa tampoco es buena, así que... Menos mal. Si solo te pudiera poner en cubrirte como los normales. ¿Alguien me explica qué hacemos? Porque yo no lo sé. El problema es el berserker y el tío que atrae y te pone en pánico también es un problema. Y el que tira las granadas de fuego también puede ser un problema. Oh Dios, ¿va a ser el disparo gratuito? No, es que este es Johnny. Las pistolas van a ser la clave aquí. A uno de vida, de verdad. Pues si le disparo al purificador a lo mejor explotaría. Tiene seis de vida. No me fío, aunque es buen crítico. Me podría quedar en Gunkata porque este seguro que se mueve. Es arriesgado de narices. Pero si me quedo en Gunkata, básicamente está garantizado que el berserker se muere. Vamos a hacer una locura. Vamos a ignorar a este berserker. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Os parece un buen plan? A mí tampoco. Entonces me preocupa el titán. Si pudiera hacer que no me disparara. Que se muevan otros primero. Tiene cuatro disparos de reacción. Yo creo que las posibilidades están a mi favor. Y tengo cuatro balas. Si hago arder al duelista... Es uno que me quito. Si consigo matar a... Si vengo aquí y flanqueo al purificador... El purificador está casi garantizado muerto. Gasta dos cada vez. No. No. Gasta uno cada vez. Cuando se queda en guardia normal... Tira dos disparos y gasta dos de munición. Cuando te quedas en Gunkata creo que gastas cuatro disparos y haces cuatro disparos. Casi seguro. Si queréis lo miro, vamos. Pero... Esto es una locura. Pero hay que hacer locuras. Me ha explotado un poco menos de lo que me gustaría. Blanco neutralizado. Munición en las últimas. Si veo alguna forma de pasar por el ácido... En marcha a las coordenadas designadas. Si puedo tirarle un cócter molotov a este, este tío me preocupa mucho. Si arde, ya no me preocupa tanto. Porque no debería poderle disparar. Y creo que tampoco tira el escudo, con un poco de suerte. Esto es un sinsentido de lo más grande. El duelista lo hemos dejado demasiado tranquilo. Pero a ver qué ocurre. Ah, está envenenado. Ah, está quemadura de ácido. Bueno, algo es algo. Hay mucho estado alterado. Ah, me flanquea todo el mundo. Viene todavía una horda de zombies. Puede que otra. Eh, mal Gunkata. Muy mal Gunkata. He gastado ya dos disparos. Oh, oh. Desangrándose. No está muerto. Mira, el pánico eliminado. Claro, nos ha jodido. Au. ¿Y por qué el Gunkata no reaccionó? ¿Qué acabas de hacer? ¡Rabia ciega! Au. Podría haber sido mucho peor. Pacho sigue vivo. Técnicamente. Los perdidos a lo mejor aún siguen viniendo más. Están muy cerca. Dos movimientos, por favor. Dos movimientos. Pacho está bien. No os preocupéis. No os preocupéis. Además, puedo usar el botiquín conmigo mismo. Con un punto de vida no merece la pena. Berserker, ¿por qué cojones no estás muerto si se puede saber? Eso me cabrea tanto que os voy a tirar una granada de fuego a los dos y a tomar por culo. ¿Y ya está? ¿Y ya está? El Gunkata me ha engañado. Botín destruido. ¿Quién le importa? A mí no. ¿Veis? Aún me quedan dos balas, pero el Gunkata no ha hecho cuatro disparos el cabrón. ¡Ea! Me siento estafado. Y solo veo al duelista. Pues no, yo el que quiero ver es al tonto con dos de vida que me ha dejado desangrándome. Porque me lo tomo un poco a mal. Y cuando la gente me ofende así y le hago un disparo de estos de rebote con láser que nadie comprende. Voy a tomar por culo. Por faltar al respeto. Y yo me voy a curar a mí mismo. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Buenos días, como vosotros por aquí. Hay que dispararle a este, pero... No. Vamos a llevarnos bien. Vamos a elegir al pistolero. Y una vez que el pistolero haga sus cosas, ya decidimos. Demasiados zombies. Para mi gusto. Podría desactivar el arma a alguien, aunque está ardiendo. El titán está ardiendo. El titán parece que me amenaza, pero no es para tanto. No, si el tío este va a sobrevivir con sus dos cojones. Y va a ser a lo mejor el que más ha matado en toda la partida. Va a ser de zombies, claro, pero... ¡Calla! Espero que no viniera ningún zombie más. ¡Interrumpe! Tengo interés por saber cuántos enemigos hemos matado en esta partida. Porque van a ser 5 o 6, por lo menos. Ya me he curado a mí mismo, ¿verdad? Sí. Pues dispararle. Es más, 2 a 5 no. Hazle un golpe siónico que quita más. Y está ardiendo, a lo mejor. Y está con ácido. A lo mejor se muere él solo. Cosa con la que a lo mejor no debería contar. Y el mismo caso... Este está ardiendo seguro. Este tío muere el turno siguiente. Garantizado. Este no estoy tan seguro. El titán no estoy tan seguro. Y tendremos que preocuparnos, por supuesto, con el Destroyer del Infierno 5000. Que ese tío se flipa y nos la lía. Pero... Le veo. Puede que con que matemos al Destroyer ya basta. Siempre que no vengan refuerzos en el turno siguiente... De los zombies, claro. Y siempre que no nos hayamos dejado a alguno sin matar. Va a haber heridas. O sea, que en la primera mitad de la misión no hubiera habido ninguna herida ya es un milagro por sí mismo. Podría haber sido mucho peor. Ahora, Pacho se va a quedar una temporada grande de descanso. Le hemos traído sin armadura. Bastante suerte hemos tenido. Probar a matar a este por si acaso. Pero... Y quédate en guardia por si las moscas. Y a ver si viene algún zombie, que no estoy seguro. Prueba. Hay algún zombie más. Eh, Archie ha subido de nivel. Hay algún zombie más. Y seguramente esté súper cerca y le van a pegar al tío que no quiero que se muera. Hombre, no quiero que se muera ninguno. Pero creo que me dan recompensas si mantengo a ese vivo. Aún va a haber más zombies. Y cuidado que Pacho tengo que mantenerlo vivo. Si eso acerco al puto enjambre de los perdidos, voy a acercar al médico a Pacho a lo mejor para que le estabilice por si las moscas. Hay que hincharse a matar zombies. Pero eso es lo único que queda ya, se supone. Ahora sí. El problema es que seguro que quedaba alguno... Míralo, un tonto. Quedaba un zombie. Si hubiéramos matado a este un poco antes, no hubiera aparecido el último enjambre. Ya voy, ya voy. Ya voy, no te preocupes. Te mando al zombie para que te haga un cura sana de emergencia. Tú... Por supuesto tenía que haber fuego. Como solo hay zombies, no me preocupa. Me voy a venir aquí y el turno siguiente lo estabilizo. Ahora, se va a acercar quien yo te diga. ¡El pistolero sigue a su rollo! Solo ante el peligro. ¡Ve hacia atrás! ¡Nunca! ¡El pistolero se encarga! Vaya por Dios, que fallo. Llamemos la atención si podemos con el zombie. Ahora voy a traer al resto de gente para que se quede en guardia y le proteja un poco, pero... ¿Quién necesita recargar? Yo definitivamente no. Y los accesos están jodidísimos. Podría esconder al pistolero. O sea, le van a descubrir de inmediato, pero... A lo mejor no le hacen... No le ponen como objetivo para empezar. Guau, que fallo. Gente, estamos demasiado lejos para ayudar. Hay que acercarse como se pueda. ¿Y tú te vas a quedar en guardia o hoy tampoco te toca? A ver, podemos distribuir el dolor si se acercan a mí. A lo mejor no le pegan todos al otro. No, no es una buena decisión. Vas a cobrar, pero bueno. Mira, siempre vigilante. Eso lo puedes haber hecho antes. A ver, solo van a llegar un par de zombies. No pasa demasiado. Enemigo destruido. Aquí tenemos guardias, así que... Podríamos salir intactos de esto. Buen trabajo. Buen... Por fin. ¿Ves? Eso es lo bueno que tiene que darse en guardia. Un perdido se ha ido lejos. Y el resto, han gastado sus movimientos. Ya te estabilizo. Que ya voy. Ah, podría ofrecerle primeros auxilios que le deja un turno, eh. Estabiliza. No te desangres. Si no es nada, hombre. Eso con un mes. O dos de baja se pasa. El volteo a lo mejor podría ser una mierda de habilidad. Oh, mira, le puedo pegar a tres de ellos. Sí, ¿por qué no? Aunque quita muy poco. Ah, suficiente. Ah. ¿Quieres concentración? Coge concentración. O buguéate, lo que te apetezca. Vaya, no he contado con esta pared. Pistola. Pistola. Aunque no se nos puede unir este tío a nuestro pelotón en lugar de los perfeccionistas esos. ¿Ves? ¿Ves? Hace las cosas bien y no llama la atención y no se queja y no está desangrando su porad. Podría ser este, el último y todo Wow Ha matado a la gran mayoría de los zombies el solo He escapado con inteligencia y cosas Pero no sé qué cosas ¿Cómo que 106 de 110? ¿A quién no he matado? Si se puede saber 16 turnos Pero vamos, a 10 zombies por turnos casi 106 enemigos Muchos de ellos zombies ¿Los que se han matado entre ellos? A lo mejor, pero vamos, que aún así Claro que el MVP técnicamente Tenía que haber sido el tío que no es de nuestro grupo A Xavier se lo han dado Pues vale ¿Foto? La mierda de foto, por favor, un poco de sangre Magnífico Pues me muero y ya está A tomar por culo Vale, solamente vamos a poder hacer esta misión En este live stream Porque joder, qué misión La madre el pavo Es una buena forma de terminar por un par de semanas Esta misión ha sido intensa Y creo que me daban un ingeniero, ¿no? ¿O qué me daban? 110 putos enemigos Vamos a ver un poco en la base Qué había que hacer Qué estábamos haciendo Porque no me acuerdo de nada Lo he borrado todo de mi mente No se ha colgado Solo una porque hemos empezado a las 8 Hemos empezado antes de las 8 Lo que pasa es que esta misión Llevamos una hora 50 minutos con ella O una hora 40 Es que esta misión ha sido larga Ahora, es interesante Pero wow Me gustaría ver quién ha subido de nivel Y cuántos niveles Porque yo creo que bastante gente ha subido de nivel aquí Ha habido un poco para todos Y a ver Oh, y hemos reducido a la mitad el tiempo de las armas Eso va a ser muy bueno Al final casi ha merecido la pena hacer esta misión Y a ver cuánto tiempo estará debajo el pacho Por irse sin el traje Uff No sé Ya lo sé Qué zombies apaletadas A casco porro Pero 41 días Un núcleo del erio 5 aleaciones solo 12 cadáveres de bio perdido Lo que quiera ser eso 6 bio sin caras Y luego un montón de chorradas Un dato Un lancero aturdidor Claro, los refuerzos que han llegado 70 perdidos Había un mod que te dejaban vender Los cadáveres de perdido Por un Recurso Por un dinero Cada uno Y casi merece la pena Porque tienes A casco porro ¿No tenemos hecha la autosia del perdido? ¿En serio? ¿Y por qué no me aparece la autosia del bio perdido? Pero hemos contrarrestado el agujero Otra vez Siempre que el mes que viene ya no vuelva a aparecer Me vale Y tenemos un ingeniero más Efectivamente Que puede hacerme la enfermería O el centro de entrenamiento O las comunicaciones ¿Qué necesito más urgente? El centro de entrenamiento sin duda ¡Hala! Vamos a subir de niveles Varios Aunque no me gusta esta clase Se está hinchando a niveles Onda en arco es muy buena Tirar granada sin que termine el turno Bueno Utilizar el lanzallamas Sin que cueste una acción Esto puede tener utilidad Pero no tengo las ventajas del lanzallamas cogidas Por ahora onda en arco Y el resto de puntos Seguramente me los guarde Luego ya veremos Cuando tenga las instalaciones Bueno A ver Protocolo médico Esto va a ir siendo Ya iba siendo necesario Estabilidad Yo juraría que antes estaba más atrás Protocolo de escaneo Tampoco es una locura Tampoco es una mala idea cogerla Pero ya no Los enemigos que han sido hackeados Reciben daño Cuando Se terminan de hackear Básicamente Cuando ya no están hackeados Reciben daño Que esto está bien Por si tienes una unidad hackeada Y luego que no te traicione Que se muera Pero protocolo médico Es protocolo médico Y nos hace falta Y de escaneo Tal vez también luego Y la gente está cansada Y tiene heridas Ya lo sé Ha ido la misión muy bien al principio Pero luego ya era demasiado Tranquilo bajo presión Pues viendo que tenemos siempre vigilante Y fuego de cobertura Y nos ha hecho bastante buena cosa Quedarnos en guardia Voy a cogerlo Esto es más crítico Por cada enemigo que ves Esto es uno más de daño Que tampoco está tan mal Pero tranquilo bajo presión Es buena cosa Más puntería En siempre vigilante Excepto cuando Salvaría la vida de un aliado En esa ocasión No se queda vigilante Pero por lo demás Uf Lluvia de balas O triturador Triturador lo he echado Bastante de menos En esta partida Vamos a cogerlo Venga Por variar Luego cogeré lluvia de balas En cuanto pueda conseguir Las habilidades extra Pero bueno He echado de menos Triturar a la gente Fuego de cobertura Por ahora Vamos a ir bastante A por Cubrir a la gente Ya hemos visto Que es bastante necesario Y eso es todo Un nivel Casi a cada uno Y si no La gente no le puede Quedar mucho Paso Ya tenemos Tres capitanes Lo cual está bien Lo que nos iría Haciendo falta John Piro O sea Y solo 11 días cansados Se ha puesto Un capitán También Una cosa Que me he dado cuenta Tener resistencia Misiones Encubiertas Y eso Estamos dando Caza al cazador Lo cual me parece bien Y lo que Esta misión va a ser entretenida A ver si nos capturan a alguien Sabéis que si nos capturan a alguien De estos Que no les tenemos Tanto cariño A lo mejor El mes que viene Nos aparece para rescatar Al que hayan capturado De estos En lugar de a Conchi ¿A qué sería eso entretenido? Que lo sepáis Vamos Y nos quedan tres días Para saberlo A lo mejor lo hago A ver si capturan a alguien O no Pero hay una cosa Que me he dado cuenta Si estamos Investigando La facción Enemiga Suministros Pues no te voy a decir Que no, ¿sabes? Me hacen falta ahora La facción enemiga Está aquí Y no tengo Contacto aquí Voy a hacer la misión Pero no voy a poder Ir a la misión Yo creo Porque no tengo Descubierto el territorio Así que eso Creo que antes Una cosa que sí Que voy a hacer Definitivamente Sí que voy a hacer Es guardar Que estoy tentando La suerte Luego cuando tengamos Johnny ha perdido Un punto de vida Ocho días Ocho días No es nada Fíjate lo que tardan Las cosas en construirse Y eso Los tiempos están alargados Pero el mercado Pronto tendremos De todas formas Lo de curar Quedaban tres días Para ver la misión esa Tengo cierto interés En ver esa misión A ver qué ha ocurrido ¿Qué estábamos consiguiendo? Tenemos suministros Tenemos aleaciones No hay más que hablar Y a ver la misión Pon a la gente en el bar Ya está puesta El proyecto avatar a la mitad Y tengo el proyecto avatar Al doble De largo de tiempo No han capturado ninguno Eso Si es bueno para alguien Es bueno para conchi Porque no Nos salga a rescatar a otro Más que nada Ahora Lo que ocurre es que Dar caza al brujo Hace falta comandante Comandante Una cosa Ah Un rango más Vale Digo Comandante No era casi lo último No 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 Solo es un rango más Menos mal Me estaba teniendo miedo Pues Dentro de poco Podríamos ir a por uno De los elegidos Pero claro Eso ya será después De las dos semanas Básicamente Casi que voy a estar Sin XCOM Va a haber que acordarse Va a haber que acordarse de esos detallicos Pero esto pronto se podrá hacer Una misión o dos más Y podríamos ir a por él Ahora Lo que sí que voy a hacer Es reclutar templarios Quiero templarios Y si el templario Y si el templario dura un día menos En reclutarse Me vale Si me hieren Me da igual Sargento Que sargento tenemos Que sea Prescindible Oh wow Enlace En serio De quien queremos ser amiguitos De Joseph es tonto Confirmar Sin lugar a dudas ninguna Y yo le daré el culo Force y es tonto Lo que yo decía Todo tiene sentido ahora Ya lo sospechaba yo Pero nada más que por eso A lo mejor lo enviamos A una misión De reclutar a un templario ¿Quién quiere? Uh Oye No tenemos a ninguno De los superprescindibles ¿Verdad? ¿Por qué no podíais ser Lo que quiera ser este rango? Hombre Podríamos ir nosotros Para mejorar la relación De amistad Con Joseph Ah y soy azulito Bueno mira Si por qué no Como no uso a estos personajes Básicamente Que suban de nivel Creo que es la mejor opción ¿Verdad? Si Vamos Entendido comandante Mis seguidores Agradecerán el apoyo Y ahora sí que eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos Cuando volvamos El centro de entrenamiento Va a estar en 12 días La escuela de tácticas de guerrilla En 15 Eso es bueno Tendré las dos cosas Casi a la vez Las armas De plasma En 7 días Eso sí que es bueno Fusil de plasma Puedo poner a Trabajar a Sen Que ahora está Haciendo Está acabando agujeros O haciendo algo de eso Por cierto Cavar agujeros También debería ser Una pequeña prioridad 10 días Para acabar un agujero Porque nos podría dar Aleaciones También Aleaciones Tenemos 44 El erio 40 Estamos Bajo mínimos ¿Datos? De alguna forma Hemos conseguido bastantes ¿Y para cuándo Las granadas termonucleares? Buena pregunta Un día Mierda Eso es interesante Venga Para despedirnos Por todo lo alto Darme un día Vamos a verlo Porque es solamente Un día Que si no Pasa una cosa Bueno Granadas de nivel 3 Las granadas de humo También Tienen más Se tiran más lejos Me parece En las granadas normales Se tiran más lejos Y el resto Hacen más daño Y creo que se tiran Más lejos también El caso es que Me han mejorado Todas las granadas Que crea A partir de ahora Y hay una pequeña cosa Las granadas De nivel 3 No están integradas Con el mod De construcción Limitada Así que Ahora Nada me impediría Hacer así Porque esto ya me pasó En alguna otra Serie de mods Que he hecho Porque lo de Construcciones limitadas Siempre lo pongo Y las granadas De nivel 3 También Porque es entretenido Entonces ya sé Lo que ocurre ¿Dónde hay un granadero? No tengo Ningún granadero Están todos De baja Bueno pues cualquiera Perico El de los palotes Literalmente El vikingo Abajo ¿Dónde está? Es que estoy ciego Aquí estás Se podría hacer Ey Mira Un lanzagranadas De nivel 2 Y te vas a poner De objeto útil Mirar este símbolo Vamos Antes tenía Tres granadas Ahora tengo Infinitas Granadas Tipo de munición Más granadas Entonces La cosa Que tampoco son realmente Tan diferencia Con las de nivel 2 Creo que quitan Uno de vida más O algo así Pero trituran 3 Quitan de 6 a 7 Trituran 3 Y tienen Radio 4 Tienen más Tienen más radio Me parece Y en lugar de tener Tres granadas Tengo todas las que quiera Así que todo el mundo Podría tener divertidas Granadas Si son infinitas Vale de algo Poner entre juego Coño Son infinitas Pero tengo las que me equipe No porque le ponga Un tío una granada Tiene infinitas granadas Son infinitas En el inventario Claro Si no Eso sí que estaría chato Así Venga Festival del humor Ha sido caro Crearlas Eso sí Muy caro Pero merece la pena Definitivamente Ahora sí Sabiendo que podemos Le prender fuego a todo Cosa que ya hacíamos antes Pero más todavía Nos vamos Esas granadas Van a ser una buena diferencia Esas granadas Me pueden dar Un poco la ventaja Que necesito Para triunfar Y ya está Me temo que Es lo último de XCOM Que va a haber Hasta por lo menos No hasta julio Literalmente hasta julio Que si lo pensáis En otras series de XCOM Habéis tenido que esperar A veces medio año Para que haya XCOM Tampoco es para tanto Además hace calor No tiene nada que ver Pero lo usaré como excusa De alguna manera Nos vemos Adiós 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 ¡Poosh!